En este video les voy a comentar mi experiencia usando el servicio de juegos en la nube de Xbox, también conocido como Xbox Cloud o como xCloud. Es un video de actualización acerca de qué tal funciona el servicio para aproximadamente mitad de 2023, además de las ventajas y desventajas. Entonces, lo primero que deben de tener en cuenta para poder utilizar este servicio es que deben de contar con una suscripción de Game Pass Ultimate. El servicio no se puede contratar de forma individual, sino que tienes que contratar Game Pass Ultimate que te ofrece Game Pass para PC, Game Pass para consola y además el juego en la nube. Así que si solamente te interesa el juego en la nube, pues desafortunadamente vas a tener que hacer el pago completo, por así decirlo. Aunque por otro lado, pues tenemos la ventaja de que realmente no tenemos que pagar por los juegos, sino que ya el Game Pass nos ofrece su propia biblioteca. Todos los juegos que están en Game Pass los podemos jugar sin ningún costo extra, simplemente pagando la suscripción. Ahora bien, al ser juego en la nube, pues necesitamos de una conexión constante a Internet. Lo más recomendable es que cuenten con fibra óptica y si es posible, estar conectados directamente por cable Ethernet. En mi caso, por ejemplo, yo lo hice mediante red Wi-Fi. Pero para esto, lo más recomendable es que utilicen una red de 5 GHz, porque esta es la red más estable, con menos latencia, dentro de lo que es la red Wi-Fi. Pues bien, con esto nosotros ya podríamos utilizar el juego en la nube. Dependiendo de dónde ustedes vayan a jugar, que tenemos varias formas, pues tendrán que descargarse una aplicación o algo en alguna página. Por ejemplo, en Android tienen que utilizar la aplicación de Game Pass, en PC tienen que utilizar la aplicación de Xbox, o incluso pueden conectarse mediante el navegador de Google Chrome. Aunque este último no es tan recomendable porque puede incrementar las latencias. Entonces, lo más recomendable es utilizar las aplicaciones oficiales. Incluso también se pueden conectar desde la televisión, solamente que en mi caso no cuento con una compatible. Así que en este caso, simplemente les estaré mostrando mi experiencia desde un dispositivo celular y desde una laptop. Ahora bien, para la mayoría de los juegos necesitamos un control de Xbox, que podemos conectarlo ya sea por cable, pero lo más cómodo es utilizar el Bluetooth. En el caso de estar jugando en un celular, pueden utilizar un control de Xbox con un adaptador, que nos pone el celular en el mismo control. Hay varios tipos, por ejemplo, este que yo estoy utilizando, o hay unos que literalmente son un control y que lo conectas al celular, y es un poco más cómodo. Eso por parte de los dispositivos móviles. En un laptop o en una PC, pues simplemente conectamos el control mediante Bluetooth y ya. Eso sí, a pesar de que la mayoría de juegos necesitan un control, tenemos la opción de jugar con controles táctiles en ciertos juegos. No todos los juegos tienen esta posibilidad, pero sí una gran cantidad. Que lo personal no es la opción que más recomiendo, porque es bastante complicado mover los controles táctiles. Obviamente habrá algunos que estén un poco más acostumbrados, pero lo personal no lo considero una opción muy viable. Pero ahí está la opción. En fin, regresando al tema común, usando el control, pues con este podemos controlar la aplicación, podemos seleccionar el juego. De esta forma no tenemos que instalar nada, simplemente lo que tenemos que hacer es esperar unos cuantos segundos, a lo mucho tal vez unos 10 segundos, a que nos conecte a los servidores y después ya iniciaría el juego desde un inicio. Nos tendrían que cargar las pantallas de título, el menú principal, y de ahí ya podríamos entrar a nuestra partida. Todo esto, muy probable, en menos de 30 segundos. Entonces es una gran facilidad que nos ofrece el servicio. Porque como les debo repetir, no necesitamos instalar nada, no necesitamos actualizar nada. Simplemente abrimos el juego y rápidamente podemos jugar. Que por lo que he visto en la mayoría de juegos, el hardware que nos están prestando es el de una Series S, un Xbox Series S. Supuestamente nos llegan a prestar consolas con el poder de un Xbox Series X, pero en lo personal, las veces que lo he estado probando, no he podido notar realmente que sea una Series X. Pero bueno, ahora sí viene lo interesante. ¿Y cuál es la experiencia realmente ya jugando? O sea, ¿se siente retraso? ¿Se traba mucho la imagen? ¿Se ve mal? Pues bueno, para esto deben de tener en cuenta, como ya se los mencionaba previamente, el tema de la conexión, el tema de la fibra óptica. Sin embargo, eso no es todo. También debemos de tener en cuenta lo que son los servidores y a qué servidores nos estamos conectando. Hay una gran cantidad de servidores repartidas por todo el mundo, por parte de Microsoft Xbox. Sin embargo, por ejemplo, yo que soy de México, aquí en este país actualmente no hay servidores. Entonces, normalmente lo que pasa es que nos conectamos hacia Estados Unidos. Que yo siendo del centro de México, pues está un poco lejano a Estados Unidos. Eso hace que las latencias puedan incrementarse. Es decir, que el tiempo de respuesta de cuando muevo al personaje y responde en pantalla, pues sea ligeramente notable. Entre más lejos de los servidores, pues más vamos a notar esa latencia y entre más cerca de los servidores, pues menos vamos a notar esa latencia. Por ejemplo, si estuviera yo en el norte de México, las latencias serían menores y tal vez la experiencia sería mejor. Entonces, el tema de la latencia depende fuertemente de dónde ustedes estén ubicados y a qué servidores estén conectando. Así que, tal vez si a mí me va decente, por así decirlo, puede que a algunos de ustedes no les vaya muy bien, les vaya muy mal o puede que incluso a algunos les vaya excelente porque están más cerca de los servidores. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Sin embargo, regresando a mi caso particular, la verdad que sí se siente esa latencia, se siente como que ese retraso a la hora de mover al personaje, a la hora de mover la cámara. Aunque esto depende mucho del tipo de juego que estemos jugando. Por ejemplo, si hablamos de juegos, de plataformas, pues sí se puede notar ese ligero retraso, pero no es tan molesto como en algunos otros juegos. O sea, sí se hace un poco complicado, por ejemplo, ser preciso a la hora de subirse a alguna plataforma, a la hora de saltar a un lugar muy preciso. Es un poco complicado, pero tal vez después de estar un rato jugando te puedes acostumbrar a esa latencia y puede ser un poco más pasable. Aunque al principio sí a lo mejor se note esa diferencia. Ahora bien, pasando a juegos en tercera persona, pasa algo similar. Es notable esa diferencia en el tiempo de respuesta, cuando movemos los controles y cuando responde el personaje. Incluso, por ejemplo, podrán notar que cuando estoy apuntando a los enemigos y muevo la mira, como que se mueve demasiado. O sea, como que no puedo fijar, como que me tardo un poco en fijar la mira en el enemigo porque le muevo a la izquierda y como que a veces se pasa y luego le muevo a la derecha y a veces también como que se pasa. Entonces, es un poco complicado. Sin embargo, de nuevo les debo repetir que después de estar jugando un rato se pueden acostumbrar un poco más a esa latencia. Ahora bien, donde sí realmente considero que hay un gran problema es en los juegos en primera persona porque aquí sí todavía necesitamos mucha más precisión y al estar viendo la cámara en primera persona, pues cuando movemos la cámara es como que a veces se va de más hacia la izquierda, de más hacia la derecha, de más hacia arriba, de más hacia abajo. O sea, como que es un poco complicado o bastante complicado controlar la cámara. Entonces, en general hablando de latencias, de tiempo de respuesta, por lo menos en mi caso particular se nota ese efecto de retraso, pero creo que es aceptable. Sobre todo si hablamos principalmente de juegos single player porque si hablamos ya de juegos multiplayer donde estamos hablando de un nivel competitivo, donde tenemos que ser mucho más precisos, definitivamente la experiencia no sería nada agradable porque a la latencia que tenemos hacia los servidores de Xbox también hay que sumarle la latencia que hay de los servidores de Xbox a los servidores del juego. Entonces, de que se puede jugar multiplayer en xCloud es posible, pero no es lo más recomendable. Bueno, por ejemplo, en mi caso, porque las latencias incrementarían todavía un poco más y la experiencia no sería la óptima para jugar este tipo de juegos. Ahora bien, hablando de lo que es la calidad de imagen, de nuevo, en mi caso particular, la verdad es que está bastante decente, aunque esto dependerá mucho de dónde estemos jugando. Y es que en este caso, lo que es el servicio de juego en la nube tiene un límite de velocidad de internet. Por ejemplo, en mi caso, yo cuento con 200 megas de internet, pero el servicio no ocupa los 200 megas para mandarme señal de imagen, por así decirlo, sino que como máximo está utilizando 15 o 16 megas, por lo cual, si por ejemplo ustedes cuentan con más de 15 megas, pues van a poder jugar sin muchos problemas. El detalle es que como el streaming no alcanza más megas, no alcanza más de 16 megas, la calidad de la imagen está limitada. A lo que voy es que entre más grande sea la pantalla, más megas necesitas para que el juego se vea claro, por lo cual, en pantallas chicas, como la de un celular o la de una tablet, el juego se va a ver bastante, bastante decente, muy bien. Sin embargo, ya en pantallas un poco más grandes, como en monitores o en televisiones, ahí es donde nos encontramos con una mayor pérdida de calidad. Eso no quiere decir que el juego se vea súper mal, pero está bastante lejos de lo que nos puede ofrecer en cuanto a calidad, por ejemplo, comparándolo con GeForce Now. Entonces, por ejemplo, en mi caso, jugando en el celular, la experiencia en cuanto a calidad visual ha sido muy buena. Por ahí, en algún que otro momento, he notado como que de repente una línea corta a la imagen, pero no es como que súper molesto, simplemente se puede notar ligeramente. Fuera de eso, realmente no me he encontrado, por lo menos en las pruebas que he hecho, problemas como de cortes, de micropausas, que pueden sí llegar a suceder, pero en personal no me sucedieron. Y esto mismo aplicaría para cuando probé el juego en la laptop. La experiencia de imagen todavía es muy buena, todavía es decente. E incluso me parece que jugar en laptop es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es donde tenemos una pantalla no tan grande, por lo cual la calidad de imagen se va a ver bastante decente, pero también donde la pantalla no es tan chica como la de un celular para que se alcancen a anotar los objetos dentro del juego. Y es que el detalle al jugar en celular es que los objetos como que se ven muy lejanos, entonces necesitas estar muy cerca de la pantalla para poder alcanzar a anotar, por ejemplo, al pequeño personaje cuando estás jugando en un juego de plataformas o para alcanzar a anotar ciertos objetos en el escenario. Esto es porque los juegos están principalmente diseñados para jugarse en pantallas desde monitores hasta televisiones. No están diseñados para que los objetos se vean fácilmente en un celular. Y ya por último, rápido les comento el tema de la fluidez y es que en este caso xCloud nos ofrece hasta un máximo de 60 FPS. Aunque esto dependerá mucho del juego, hay juegos que sí funcionan a 60, otros que funcionan a 30, pero en juegos que nos ofrecen esa posibilidad, en mi caso, he notado que el streaming de repente como que pierde fluidez, es decir, sí va a 60, pero de repente tal vez baja como a 48 o 45 FPS, algo así por el estilo, lo cual es un problema realmente del streaming, no es un problema en sí del juego de que tenga caídas, porque por lo menos los juegos que he probado son bastantes estables a 60 FPS. Esto, como lo debo repetir, puede que se note una ligera pérdida en la fluidez, pero al final creo que no es súper molesta, teniendo en cuenta que no estamos jugando en pantallas grandes, sino en pantallas un poco más chicas, entonces es menos notorio ese efecto, pero de que está ahí, está ahí, y es un detalle que deberían de arreglar, aunque esto también se puede deber justamente a que no estoy tan cercano a los servidores. Entonces, al final mi experiencia probando xCloud en 2023 ha sido decente, pero tiene muchos puntos en los que mejorar todavía. El primero sería los servidores, expandir lo más posible los servidores para que de esa forma la latencia no sea tan alta y el juego sea disfrutable, no se sienta ese retraso a la hora de estar jugando. La otra sería la calidad de imagen, deben incrementar los megabits que te pueden ofrecer para que el juego se vea bien, no solamente en pantallas chicas o pantallas medianas, sino incluso en pantallas un poco más grandes. Y bueno, el último detalle que también deben de mejorar es el del catálogo de juegos, porque actualmente los únicos juegos a los cuales puedes acceder mediante la nube son los que están disponibles en Game Pass. Es decir, si tú quieres por ejemplo jugar Star Wars Jedi Survivor, Resident Evil 4 o algún otro juego que por ejemplo no esté dentro de Game Pass, pues no vas a poder jugarlo. Estás atado exclusivamente a los juegos que estén dentro del servicio. Que sí, hay juegos muy buenos dentro de Game Pass, pero si en algún momento te interesa algún otro juego que esté fuera, no lo vas a poder disfrutar de esta forma. Eso sí, por otro lado, la ventaja más grande de Game Pass es la accesibilidad. Porque por ejemplo, simplemente pagando el Game Pass Ultimate que acá en México cuesta alrededor de unos 224 pesos, 230 pesos mexicanos, tienes acceso al servicio y a una gran biblioteca de juegos con una calidad de streaming decente por así decirlo que como debo repetir depende mucho de donde se encuentren ustedes. Y es que por otro lado, por ejemplo, con otros servicios de Cloud Gaming tienes que pagar primeramente el servicio y luego tienes que pagar los juegos. Entonces, en lo personal, yo considero que X Cloud o el juego en la nube de Xbox, vale mucho la pena para aquellos que no quieran gastar mucho, que quieran tener acceso a una gran biblioteca de juegos y que no les preocupe tanto la calidad de la imagen, que simplemente se quieran distraer un rato jugando en el servicio de una forma relativamente barata. Entonces, si les interesa el servicio, desafortunadamente la única forma de poder saber si va bien es probándolo porque como lo voy a repetir, depende de bastantes circunstancias como es la calidad de su internet, la velocidad, los servidores, el wifi, la conexión, etcétera. Que bueno, en mi caso les hablé viviendo en el centro de México. Si están más al norte, probablemente el servicio les vaya mejor. Si están más al sur de México, probablemente el servicio les vaya un poquito peor. Y por ejemplo, si son de España, pues ahí me parece que no debería de haber tanto problema porque deberían de tener varios servidores cercanos al país. Ahora bien, supuestamente ya se está construyendo un data center aquí en México para ser más específicos en el estado de Querétaro, el cual probablemente en un inicio de servicios de otro tipo, pero tal vez en algún momento se pueda implementar servidores de xCloud. Eso haría que por lo menos aquí en México mejorara la experiencia y bastante e incluso daría la oportunidad de que otros países de Centroamérica pudieran conectarse a estos mismos servidores. Aunque como les voy a repetir, parece que aún no está finalizado este data center acá en México. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, pueden dejar su like y pueden suscribirse para más contenido de este tipo. Además de que en los comentarios me pueden dejar su opinión si han probado el servicio últimamente, qué tal les ha ido y si lo utilizan actualmente o si prefieren algún otro servicio de juego en la nube. Que bueno, probablemente ya les estaría haciendo otro video de algunos otros servicios como puede ser GeForce Now, Boosteroid, etcétera, etcétera. Pero en fin, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.